Informativo Mira TV Es definitivamente una parte del cuerpo Que ayuda y que Nos hace la vida mucho más fácil Nos da y nos entrega A compartir A explorar A sentir al mundo Son fundamentales las manos Y precisamente para hablar Lo que significan las manos sanas Y una vida plena Tenemos acá a nuestro querido invitado El doctor David Miot Quien es precisamente especialista En esta área, un reconocido Médico que forma parte Del Centro Médico Docente de Los Altos Y está hoy con nosotros para hablarnos Y para descubrir las principales Afecciones en las manos Él es especialista en esta área Y bueno, nosotros Nos honra definitivamente Darle la bienvenida Doctor, gracias por estar aquí Como decíamos, nos sentimos súper complacidos En recibirle y hablar de las manos Muchísimas gracias por la invitación Para hablar de las manos Algo que es sumamente importante En lo que es La vida diaria A veces Tomamos poco en cuenta Lo que pueden ser nuestras manos En el desarrollo de las actividades Pero Hasta el movimiento De lo que se llama la oposición Fue el que nos diferenció De seres De ser primitivos A seres evolucionados Y para los que tienen algún tipo De discapacidad Visual Auditiva O de lenguaje Su manera de comunicarse Con el mundo Es justamente con las manos Que de alguna manera Sustituyen esa Esa discapacidad Con las manos Se convierte en un órgano Súper elevado Se magnifican sus funciones Y bueno, fíjense Que también es importante señalar Que vamos a hablar de las manos Porque nuestro invitado Además de ser traumatólogo Y experto en ortopedia Egresado a la Universidad Central De Venezuela También es cirujano de la mano O sea, tiene una especialidad Que yo digo, bueno Sería muy importante Sí, es lo que llaman Subespecialidad Uno hace primero La traumatología de ortopedia Y después Nos especializamos En algo muy puntual Y actualmente Nuestra lucha es Porque Siempre se ha hablado Desde el punto de vista Funcional La mano arranca Desde el codo No es solamente la mano La posición de la mano Pero desde el punto de vista Nervioso Y de cognitivo Arranca desde la corteza prefrontal De por sí Cuando se hace la Cuando hay la esquematización De todo lo que se hagan En las partes del cuerpo Nuestra corteza prefrontal La mano es la que Mayor representación tiene Qué impresionante Entonces tiene Otras cosas Que no es solamente De la muñequita O los deditos No, no, no Vamos desde el codo Funcionalmente Y desde nuestro cerebro Desde el punto de vista Nervioso Ahora fíjate Vamos a entrar en materia ¿Cuáles son esas afecciones Más comunes Que pueden padecer Las personas Con respecto a la mano? En mano Podríamos categorizarlas Básicamente como en cuatro Categorías Una son La parte De las Tendinopatías Que están las crónicas Como las Tendinopatías Tendinopatías Donde entra Lo que llaman El dedo en gatillo Que es ese dedo Que la gente Se le queda Lo que llaman Se me queda pegado También está La enfermedad De Kerbein Que es el dolor A nivel del pulgar En esta zona Del dorso De la muñeca Que ahorita Está un poquito Más en boga Por el uso De los dispositivos Se ve más frecuente Porque el uso Del pulgar En exceso Tanto para el celular O los niños Que ahorita Lo llaman El pulgar Del Nintendo O del Play Por estar jugando Tanto tiempo Se ve afectado Eso también hace Que Digamos Lo que llaman Los tendones A nivel de la mano Igual que los pies Tienen una capa Que se llama Las vainas sinoviales Es como una cubierta Que lo lubrica Lo nutre Y disminuye su fricción Con el tiempo Eso se vuelve Un poquito más grueso Ese engrosamiento De los tendones También es uno De las No es la única Pero es una de las causas De lo que llaman El famoso Síndrome del túnel Del carpo Que ya entra Dentro de las neuropatías Que serían Digamos Esa Hormigueo Que tienen los pacientes En las noches Sobre todo Mujeres Posmenopáusicas Que tienen que despertarse En la noche Porque Tienen esos calambres Esos hormigueos En los dedos Porque tienen El atrapamiento Del nervio Serían Dos grandes Que sean las más comunes Después por supuesto Tenemos Las afecciones De artrosis O desgaste Que las más comunes Son en la punta De los dedos Y en la base Del pulgar Que antes se llamaba Rizartrosis Eso sería como en los huesitos En los huesitos El desgaste Así como la gente Se desgasta Se desgasta La rodilla Se desgasta La cadera También se desgastan Los dedos En la mano El cartílago Se desgasta Y eso produce Muchísimo dolor Y digamos La cuarta patología O el cuarto grupo Mejor dicho Estaremos hablando De las traumáticas Lesiones Del hogar Fracturas Por caída Fracturas de radio O las mismas fracturas En la falange O sea que más que todo Me llama la atención Todo lo que usted Está comentando doctor Porque fíjese Que a uno siempre Le podrían decir Que hacer ejercicio Y accionar el cuerpo Es bueno Pero por ejemplo Cuando los chamos Están haciendo Nintendo Y tal Están haciendo el ejercicio Los deditos Moviéndolos Y eso daña el dedo Moverlo Hasta cierto punto Es que ya va Una cosa es Hacer el ejercicio Y otra cosa es El sobre uso En las cosas Entonces Si el niño está jugando Una hora Dos horas No pasa absolutamente Nada Pero muchas veces Lo ves que están jugando Cinco, seis, ocho horas Ya comienza el sobre uso Y el sobre uso Siempre va a ser dañino En cualquier articulación En cualquier parte del cuerpo Y en el caso Por ejemplo De la computadora Con el mouse Y eso que Muchas personas Sienten dolor En algunos dedos Por ese uso También está relacionado Con el tema O sea con su especialidad De la mano Si por supuesto Y eso puede ocasionar Lesiones irreversibles Que una persona Trabaje, 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 trabaje Y de repente Algo que Normalmente no debe ser Una lesión irreversible Ahí es cuando entra Actualmente Por supuesto La evaluación Del médico especialista Y en los casos De los trabajadores Por ejemplo La parte de medicina laboral La cosa ocupacional Ocupacional Porque la ergonomía Es fundamental O sea que tiene que tener Un mouse Un buen mouse Un buen asiento Un buen teclado Entonces a veces La gente tiene la costumbre De estar en cualquier parte Con los brazos arriba Sin apoyo Eso por supuesto Si estoy aquí En esta posición Durante muchas horas Mi hombro y mi codo Se ven afectados Hay que mover Si tengo un posado de brazos Donde mis brazos Están reposados Donde tengo un pad mouse Que tenga el apoyo Mantengo mi muñeca derecha A veces los más grandes No son los más adecuados Sin un mouse Relativamente Cómodo Que se acorde Con la mano Con la mano De la persona Va a favorecer Que cualquier lesión Pueda ser revertida Y alguna lección Por ejemplo En el caso De las computadoras Que a mí me llama Mucho la atención Porque bueno Ahorita estamos En una generación Totalmente digitalizada Y una de las herramientas Que se usa de verdad Es el mouse Y de repente Hay dolores en las manos Y eso Aparte de obviamente Utilizar Adminículos Que sean adecuados Una vez que la persona Tiene ese dolor Debe ir al especialista ¿Podría ser operar? ¿Tendrían que operarlo O algo De una lesión De un tipo O ocupacional? Depende de la gravedad Normalmente Cuando es ocupacional Lo primero que uno Va a tratar Es el tratamiento Conservador Analgésico Antinflamatorio Cambio del puesto Laboral Rehabilitación Y fisioterapia Esos son importantes Dentro de Ese parámetro Ahora Si ya por tener Mucho tiempo Ese tratamiento Conservador No da resultado Ahí si uno puede Recurrir A tratamientos Quirúricos Hay personas que señalan Quienes señalan Que cuando se despiertan En la mañana Le duelen las manos ¿Qué puede ser? Una de las primeras cosas Cuando le dicen Doctor Me despierto Y tengo dolor En las manos Son Ahí tengo que descartar Dos patologías Normalmente Siempre están Las artrosis Que estábamos hablando Que es el desgaste O La artritis reumatoidea Una de las características De la artritis reumatoidea Es justamente Ese dolor Y rigidez matutino Que al mover Esa primera Flexión O extensión De los dedos En la mañana Produce dolor ¿Y qué es la artritis? ¿Una infección? ¿O algo así? No La artritis entra dentro De lo que se llaman Las enfermedades reumáticas Son enfermedades sistémicas Digamos Ahí hay un componente Inmunológico Que está actuando Tu cuerpo Actúa contra tu cuerpo Y eso produce desgaste Por lo menos En lo que son Las enfermedades reumáticas Produce un desgaste Hacia tu mismo cuerpo Hacia las articulaciones Y esa es una de las grandes diferencias Entre lo que llaman La osteoartrosis Que es más Una degeneración propia Del cartílago Que puede ser Lo que llaman Idiopática Porque no hay causa O Con algo secundario Por alguna causa O lo que llaman Las inflamatorias Que entran dentro De la artritis Y muchas veces Vienen diferencias Por ejemplo El paciente que tiene Una artrosis Cuando se está moviendo Tiene más dolor Que si está en reposo A cambio El que tiene La artritis En general El movimiento Lo alivia un poco Y hay diferencias Tiene una articulación Que está Inflamada Que está roja Porque hay un proceso Inflamatorio De ataque de tu cuerpo Hacia tu cuerpo Que fuerte El tema del sistema Inmunológico Es impresionante Impresionante Si ¿Verdad? Y cómo se diagnostica Esa diferencia De los dolores Si una persona Llega con el dolor ¿Cómo diagnostica? Uno están los síntomas Por supuesto Si tengo rigidez Pero también tengo Proceso inflamatorio Viene interrogatorio Del médico Si hay antecedentes Familiares O antecedentes Cómo es el dolor Patrón del dolor Al caminar O al Hacer sus actividades De vida diaria Las rayos X Es importante Para saber El tipo De desgaste O el grado De desgaste Que pueda tener La articulación Y si se dirige Más Hacia las enfermedades Reumáticas Vienen ya Pruebas o testes Especiales De laboratorio Para dar ese diagnóstico Que interesante ¿Verdad? Que interesante Me gustaría En la próxima parte Doctor Que nos pudiese comentar Acerca de una frase Que siempre he escuchado Por ahí El túnel Carpeano A ver Cómo es la cosa Del demótico El túnel Carpeano Y que nos hable Un poquito más Del dedo engatillado Porque yo conozco Más de una persona Que se me quedó El dedo engatillado O sea Cuáles son Las implicaciones De todo esto En la próxima parte Continuamos Con este interesantísimo tema Continuamos Amigas y amigos Estamos conversando Con el doctor David Miot Él es Bueno Cirujano de manos Especialista En la materia Y una persona Que sabe muchísimo Acerca de la importancia Del cuidado Y de las implicaciones Que pudiesen tener Algunos síntomas Con respecto A nuestras manos Tomar en consideración Esos síntomas Es muy importante Quizás la persona dice Se me engatilló el dedo Y lo deja pasar Lo deja pasar Lo deja pasar O mira Tiene túnel Carpeano Que eso es un término Que quienes no somos médicos A veces lo decimos Como que si fuera cosa fácil Pero díganos usted ¿Qué significa? Las dos patroleras Entre comillas Están relacionadas ¿Ok? El túnel del carpo Viene siendo Un atrapamiento De lo que llaman El nervio mediano El nervio mediano Da la sensibilidad A estos tres dedos Y a la mitad Del dedo anular Y uno de los que Nos proporciona La habilidad De rehacer Lo que llaman La oposición Él pasa A través de la muñeca Y en la muñeca Tenemos Una hilera De cuatro huesos De cuatro huesos Ocho huesos Que hacen un piso Y encima Hay un ligamento Que se llama El ligamento anular Eso hace El túnel Que es el continente Pero como es hueso Y ligamento Eso no es capaz De expandirse Como hablamos En la parte anterior Tienes la tenocinovitis Que es Esa inflamación De los tendones De la vaina tendinosa Eso hace que Por el túnel Pasan Diez tendones Y el nervio Por supuesto El tendón Y la vaina Se van engrosando Se engrosan todos Pero el nervio Es el más frágil De todos Y el se va Comprimiendo Por supuesto Su única Manera de decir Mira Estoy mal Es justamente Dando a esas señoras Esos síntomas Que básicamente son Comienza con Hormigueo Ese hormigueo Cuando a veces Uno se queda Dormido Sobre la mano Ese hormigueo En la punta De los dedos Es el primer Síntoma Que uno tiene Al principio Se siente más En la noche Porque hay una Retección de líquido Y hay un aumento De la cantidad De líquidos A nivel del túnel Y después Si se hace Mucho más grave Comienza A tener también Hormigueos A nivel diurno El gran problema Del túnel del carpo Cuando se deja Llevar Durante mucho tiempo Es que el nervio Se va dañando Paulatinamente Y se va perdiendo Sensibilidad Entonces A veces Las personas Quiero agarrar una aguja Pero ya no siento La aguja Ya tengo que ver La aguja Para tomarla Esa sensibilidad Se va perdiendo Si se deja Si se deja pasar Mucho tiempo Esa sensibilidad Puede ser Que regrese O puede ser Que no regrese Es difícil saberlo Pero depende Del grado De daño De que tenga El nervio En el gatillo Por eso la verdad Que está relacionado Es Digamos En los dedos Tenemos Un sistema De poleas Por donde Dentro Pasa el tendón De manera que Cuando uno Flexiona el tendón Siempre esté adherido A los dedos Y no se forme Lo que llaman La cuerda de arco No se despegue Esa vaina tendinosa También se engrosa Entonces cuando Está gruesa Y trata de pasar Se forma como un nódulo Y choca Contra el túnel Y no es capaz De pasar Y por eso Es que se engatilla Por eso que hay Cierta relación Entre las dos ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se engatilla El dedo? ¿Por qué se queda Abajo? Porque cuando Digamos Lo que llaman La excursión Ese nódulo Siempre está aquí adentro Pero cuando tú Cierras El nódulo Sale fuera Del sistema De poleas Entonces cuando Es muy grueso Muy grande Tienes que hacer El esfuerzo Para que ese nódulo Tendinoso Ese nódulo De la vaina Pueda otra vez Entrar ¿Y por qué le pasa A las personas Porque están mayores O porque hicieron Movimientos extraños O porque tienen Una enfermedad Es multifactorial Digamos El aumento El grosor De la tenosinovitis Se ve mucho más Frecuente en mujeres Posmenopáusicas Por los cambios hormonales Que puedan existir Igual que el túnel También es exactamente Lo mismo Trabajadores de carga Trabajadores que Tienen Vibraciones Muchas veces La construcción Por ejemplo Puede ser Los Digamos Antecentes traumáticos A veces los golpes Pueden producir Un proceso inflamatorio Y un gatillo Que fuerte Y como se tratan Esas lesiones Que hay que hacer Digamos Los dedos en gatillos De entrada Pueden ser susceptibles A tratamiento Igual conservador Rehabilitación Muchas veces Pueden ser infiltrados Con algo de esteroide Pero cuando pasa Mucho tiempo Y ese núdulo Está estructurado Ya es de tratamiento Quirúrgico Ya es liberar Lo que llaman La polea La primera polea Que es la A1 Para que el tendón Pueda discurrir En forma libre ¿Opera en el dedito? Sí Se opera justo Donde se obstruye El dedito Guay ¿Y eso cómo se Lo abren a la persona? Sí Es una herida pequeñita Eso normalmente Se hace con anestesia local Pero si hay que abrir Y poder Liberar Esa primera parte Del túnel Para que el tendón Pueda correr Y discurrir En forma Libre ¿Y esa operación Digamos Persiste en el tiempo O se puede Revertir eso? ¿Puede volver a pasar? Normalmente no debe Pasar otra vez No debe volver a pasar Porque la polea Se mantiene siempre abierta Y eso no tiene por qué Cicatrizar Y la persona puede luego Volver a mover su mano Tranquilo Sin problema Además El paciente Desde el primer momento De la cirugía Ya puede mover su dedo Completo Pues sale con un vendaje Blando Y automáticamente Se da cuenta De que no tiene Ese bloqueo O sea cuando la persona Se le queda el dedo Así Tiene a juro que operar No necesariamente No necesariamente O sea a veces Como te digo Puede ser Infiltrado Y las infiltraciones Lo mejoran Mejoran mucho A veces la gente Por eso es que hay que Acudir temprano A la consulta A veces llegan Con uno Dos meses Y una infiltración Le da Uno puede decir 100% de medicina Pero si Más del 90% De efectividad Pero si la persona Tiene un año Muchas veces Se puede hacer El tratamiento conservador Pero no hay garantías De que vaya a funcionar Porque dejaron pasar Demasiado tiempo Esa patología Fíjate que impresionante ¿Verdad? Por cierto que vas a estar En la jornada social de salud Que va a ser el centro médico O centro de los saltos ¿Qué vas a hacer allí? Cuéntanos Ahí si digamos Quiero Todos los pacientes En la jornada O pacientes De los altos mirandinos Que tengan algún tipo De patología De problemas en la mano En las jornadas Que van a ser gratuitas El 3 de junio Ahí los podré evaluar Examinar Orientarles O darles el diagnóstico De la patología Que tengan Y cuáles son Las alternativas Que tienen En su tratamiento Para esa misma patología Para lo que tengan los pacientes Que interesante ¿No? Y todavía hay cupos Se pueden inscribir aún Todavía hay cupos Se pueden inscribir Están los números De Whatsapp Hay una página web O pueden dirigirse Directamente a la oficina De APS Que ahí los van a inscribir Que bueno Que interesante Entonces usted va a estar Diagnosticando cualquier Afección de la mano Correcto Y si una persona Tiene el dedo del gatillo No, yo le he dado eso Porque tengo A una persona Que le pasa eso Ok Ajá Y que siempre dice Que en las mañanas Tiene las manos No es como dura Eso debe ser De Hay que evaluar Si es gatillo Si es artritis Si es artrosis ¿Y eso se evalúa Con exámenes de laboratorio O hay otro tipo de diagnóstico? Lo primero que uno hace Es la evaluación clínica Claro Y de la evaluación clínica Del interrogatorio Uno dirige Qué exámenes necesita el paciente Porque tampoco se va a desperdizar Exámenes que no necesita Los avances más recientes En el tratamiento De las manos ¿Sabe que siempre hay Unas innovaciones En las tecnologías En tantas cosas En estos momentos tal vez Y más bien Ya tenía años En la palestra Científica Pero con el tema De la pandemia Del COVID Se hizo mucho más evidente Y tiene mucho más alcance Uno es lo que llaman El Wallant El Wallant Es anestesiar al paciente Sin torniquete Y que esté totalmente despierto Wow Sin sedación Sin nada Eso ha sido uno de los avances Donde hay menor gasto Más comodidad para el paciente Hay procedimientos en manos Que necesitan justamente Unos tendones Que uno quiera Que el paciente vea Que mira De verdad Tú puedes mover Y es psicológico El paciente En el momento que Sea que le reparaste el tendón Porque se lo cortó Sea porque liberó su polea Y puede mover Y ve que su dedo Se mueve completo Sin que se bloquee El paciente Él mismo sabe Que está bien Y colabora mejor En la rehabilitación Interesante Y otro de los adelantos Es la artroscopia De muñeca y dedos Que es a través de cámaras Entonces se pueden hacer Muchísimos procedimientos Sin aquellas heridas Grandes en la mano Si simplemente Dos, tres huequitos De uno, dos milímetros Y por ahí se meten Todos los instrumentos Se introducen Todos los instrumentos Para hacer las reparaciones Que se tengan que hacer Dentro de la muñeca O los dedos Bueno doctor Nos gustaría ya Para finalizar Que usted nos dé Algunas recomendaciones Para mantener Las manos saludables Y bueno Mantener la salud Que en líneas generales Pero de manera Muy particular En las manos Siempre diría Traten de tener Una buena ergonomía Tanto en el trabajo En el hogar Usar Los cuchillos De manera adecuada Usen sus manos normales No hay ninguna indicación O contraindicación Para Pero siempre vigilar Y tener medidas preventivas Cuando vayan a realizar Cualquier actividad De vida diaria Buenísimo Muchísimas gracias doctor Súper contenta En tenerle acá Y bueno Ya sabemos que Hay la opción De la jornada Para que se inscriban Y usted pueda evaluar A las personas Que tengan a bien realizar La gente que necesite La evaluación Los espero En las jornadas El 3 de junio 3 de junio Muy bien Muchísimas gracias En el centro médico Gracias En los altos En Carrizal Muchísimas gracias doctor Gracias por la invitación Por esta interesantísima conversación Siempre de verdad Que un placer Gracias Y a ustedes Nuestros queridos Y distinguidos televidentes Gracias Porque una vez más Nos permitieron Entrar a sus hogares A través de la pantalla De Mira TV A nombre de nuestro director Antonio Brantes Y quien tuvo el inmenso placer De conversar con ustedes De Easy Europeza Nos despedimos Hasta la próxima En Car proprietría De ice A través de la pantalla